Como cada fin de año, en Caneos hacemos un repaso a lo más importante sucedido durante el 2011. Con la llegada del Verso S, Toyota regresa a la gama de las mini monovolúmenes europeas. El interior flexible y su gran capacidad de carga son lo que caracterizan al Verso S. El motor de 1,4 litros diésel es ahora más ahorrador. Consume 4,3 litros cada 100 kilómetros. Los precios de lista parten desde los 15.000 euros y llegan hasta los 21.000 con todos los extras incluidos. La sexta generación, el Volkswagen Jetta, convence por su buen equipamiento, alta calidad y seguridad. Con una mirada más resuelta, el nuevo Jetta compite contra su anterior imagen, un tanto insípida. Entre el Golf y el Passat, el Jetta, con un precio a partir de los 20.000 euros, busca su propio camino. Peugeot lanzó al mercado el 508 en las versiones limusina y familiar. Los que se decidan por este francés podrán elegir entre siete motores diferentes y los recomendamos por la calidad del interior y de los elementos de control. A pesar de sus medidas, el 508 es un auto muy maniobrable. Su precio base es de 23.000 euros. Con el modelo Tresia, Subaru trajo al mercado una monovolumen compacta. El Tresia es el primer modelo que un especialista en tracción integral como Subaru presenta solo con tracción delantera. Esta minivan consume apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros. Los precios parten desde los 16.000 euros para el gasolinero y desde los 18.000 para el diésel. Con el nuevo CT200H, Lexus lleva al mercado su primer automóvil compacto de cinco puertas. El conductor puede elegir el modo que más le apetezca según su estado de ánimo o necesidad. Eléctrico, eco, normal y deportivo. Con el equipamiento básico de serie, el Lexus CT200H ronda los 30.000 euros. Mercedes celebró el 125 aniversario del automóvil con la presentación del nuevo SLK. El techo eléctrico se mantiene en esta tercera generación. El capó y los guardabarros son de aluminio. El Mercedes-Benz SLK con 184 caballos de fuerza cuesta unos 38.000 euros. Eléctrico, eco, normal y deportivo.